Muy buenas de nuevo, aquí estamos esta vez para hablar sobre los tres pilares fundamentales de laikos, sus redes, los grupos y las actividades. ¿Recuerdas ese agujero negro que estaba en el interior de nuestros armarios y que perdía literalmente todo lo que metíamos en su interior? Algo que ya obviamente no nos pasa. Pues bien, laikos pretende convertir eso de aquí donde no se puede encontrar nada en un tiempo razonable, en eso de ahí donde cada elemento tiene su lugar y cualquier persona, aunque acabe de llegar, puede encontrar lo que necesite rápidamente. Vale, todo eso está muy bien, pero ¿cómo lo conseguimos? Imagina tu vestidor perfecto, un vestidor donde puedes meter tantos armarios como quieras. Puedes tener un armario para la ropa de verano, otro para la de invierno, otro para la de otoño, entretiempo, la playa, el campo, todos los armarios que quieras. Pues un armario es una red. Está claro, armario, red. Ahora visualiza los estantes y compartimentos de su interior. En uno puedo poner los hercés, en el otro puedo poner los abrigos, aquí puedo poner la ropa interior, los pantalones, las camisas, las blusas, de un color, de otro. No se te hace a la boca agua pensando que puedes tener tantos compartimentos como quieras. Pues un compartimento sería un grupo. Por último, sólo nos queda colocar cada prenda en su lugar. De esa forma cualquier persona que venga podrá encontrarla enseguida. Pues una prenda dentro de un estante, dentro de un armario, es equivalente a una actividad dentro de un grupo, dentro de una red de like-offs. Y de formación de la empresa, podremos encontrarla rápidamente y definir quién tiene acceso a ella. En futuras entregas hablaremos de los distintos tipos de redes y profundizaremos en la creación de las actividades. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Cariño, ¿Quieres un armario nuevo?